El presidente de Turquía ha amenazado a Grecia con una acción militar repentina si continúa con lo que Erdogan considera una actitud de confrontación en el Egeo. Ankara lleva meses acusando a Atenas de militarizar las islas del Egeo, trasladando tropas y artillería. Por su parte, Grecia, que no quiere entrar en la polémica, informará a la OTAN, dice, sobre estas escandalosas amenazas que socavan la cohesión de la OTAN en un periodo especialmente peligroso.